Soñemos alma, soñemos otra vez. Espero haberlo dicho bien. Hola a todo el mundo, soy Valentina Carbonara, la directora de Tríptico o de la semplicidad del male. El espectáculo nace en el marco del Festival Internacional de Dirección Teatral Fantasio y se desarrolla gracias a la colaboración entre Esposti Teatro y Estroteatro. Tríptico lleva a la escena el corazón de las tragedias de Othello, Macbeth y Ray Lear, las tres atadas entre ellas en un gran ritual escénico conducido por Amleto que parece no poder acabarse nunca. Estar al Festival de Almagro es para nosotros un honor y nos alegramos mucho, también porque es nuestra primera vez al extranjero. Pues os esperamos el 22 de julio en Almagro y no falten, porque la magia que hay en escena no puede existir sin que se comparta también el respiro entre actores y espectadores. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!